¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de PES 2017. En esta ocasión, amigos, continuamos con la Liga Master de Suscriptores. Una serie, pues la única serie del canal y a la vez muy olvidada, ¿no? Ya van a ser dos semanas, semana y media más o menos de lo que subí el último capítulo. Exactamente, el 5 de febrero, amigos. Estaba mirando. Y pues así es como quedamos, amigos, con esto, ¿no? Quedamos en la jornada 6. Estamos en el 26, fecha 26 de septiembre del 2016, ¿no? Ya estamos en la posición número 9. Así que, ¿qué es lo que nos vamos a jugar hoy? Vamos a ver. Tenemos la jornada 6 contra el Real Oviedo. Tenemos jornada 7 contra Mirandés. Y por último tendremos Copa del Rey, ¿no? Vamos a jugar el partido de ida y el partido de vuelta contra el Atlético Club de Bilbao. Ya, esto lo dejaremos para el próximo capítulo. Así que, ¿qué es lo que nos va a hacer? Los partidos del día de hoy. Y pues nada más, ¿no? Eso decirles. Así que vamos a ver esto nada más. Opciones generales. Como siempre, Leyenda 9 minutos. Y pues nos veremos, amigos, en el primer partido. 11 elegido para el día de hoy, amigos. Ahí vemos. Tenemos a Marcelo de Wilker por acá arriba. Yerfri. José Zambrano por aquí. Israel, Alexis, Josuero, Daniel Simbaña, Cristiano, David y en la portería donde la oportunidad a Alexander, ¿no? El número 12. Y la lluvia presente, amigos, en este partido de la Liga 1-2-3. Por la jornada 6 nos jugamos contra el Real Oviedo, amigos. En el gran y mítico Konami Stadium de Pro Evolution Soccer, ¿no? Bueno, ahí vemos, amigos, la gran lluvia, el gran diluvio. Pues el parche que le he puesto. Pero ahí está así. Y pues Royal André otra vez en acción. Ahí los equipos saltando ya al terreno, al campo de juego, amigos. Estamos con la remera amarilla que va a empezar, amigos. Vamos, vamos ahí. Nada más. Y la saca el equipo del Real Oviedo, amigos. Y nosotros a presionar con Wilker. No por aquí en los primeros minutos. Apenas primer minuto de juego. Y ya la empezamos ganando con Josuero. Y pues aquí, amigos, seguimos en la parte central. Los movimos por arriba. ¿Con quién? Con David. David para Wilker. Arriba nuevamente con David. David con Wilker. Para abajo con Marcelo. Se sigue Marcelo. Le va a pegar Marcelo. Y el primero ahí está, amigos. El número 11, Marcelo. Y a festejar con el público. Por fin, por fin, amigos. Esto es la primera jugada del video. Y el primer tanto, amigos, es para Marcelo. Un saludo para ti, por cierto. Y el ver Marcelo, el número 11, haciendo el primer gol. Y ahora sí a la defensiva, amigos. No me selecciona el jugador. No, no. No puede ser. No le pegues. Y Alexander que reacciona súper bien, amigos. Y David le queda el balón. Pero vamos. La tomamos con David. La subimos. Y no podemos salir, amigos. Ahora sí. Pues no. Le pega. Y eso que se va lejos, lejos. Desviado, amigos. Vamos ahí, Alexis. Recuperando el balón. Otra vez con David. David, el lateral. Jugándola con Wilker. Wilker con Marcelo. Le va a pegar de afuera. Marcelo le pega. Y el segundo. Ahí está. El segundo para el Royal Andrés. Y pues una figura total. Marcelo en ese partido, amigos. Dos tantos. Y él llega. El venezolano Marcelo con el número 11. Y pues así vamos ganando, amigos. De sencillo. Simple y sencillo en este partido. Nuevamente recuperando atrás con Alexis Anaya. Ahí la movimos con el lateral derecho, que es David. Con Wilker. Y Wilker para Marcelo. Y le pega de afuera. Y el arquero, que por más que se estira, pues no logra tomar ese disparo. Vamos, amigos. Minuto 41. A punto de terminar sexto. Pero la movemos ahora con David. David. Por aquí la movemos hacia el centro. Con José Zambrano. José con Israel. Israel la regresa para Jorffrey. Jorffrey adelante. No. La pasamos mal. Y pues lo que derriba la contra de Toche. Pero Daniel Simbaña está ahí. Y no la puede recuperar, amigos. Vamos a ver. Josué Arroz. Si puede hacer algo. Así es. Ahí está Josué Arroz. Recuperando muy bien el balón. Y pues se sigue David. Y así termina, amigos. La primera y gran entretenida parte 2 a 0 para Jorffrey. Al André FC. Y ahora sí. A ver. Nuevamente recuperamos. Con Cristiano. Cristiano la retrocede. Muy bien. Vamos ahí. Tratamos con Marcelo. La mueve arriba. Le va a pegar. Y le pega. ¿Quién era que le pega a Jorffrey? Me parece que le pegó. Y estuvo eso a punto, amigos. A punto, a punto. Estuvo ahí de entrar el balón. Vamos, amigos. Peleándola en estos minutos. Pero le queda a John. Le pega. Y no puede ser. Un descuido, amigos. Y miren lo que derriba. Vamos, Cristiano. La movemos con Jorffrey. Arriba con quién. Con Cristiano. Cristiano para José Zambrano. La retrocedemos otra vez con Cristiano. El lateral. El lateral que se va hacia adentro. La mueve. Con Jorffrey. Vamos, Jorffrey. Por ahí la filtra. Pero me parece que está adelantado. Wilker. ¿Para quién? Uy. No estaba adelantado. Le pega de la parte de afuera. Y Jorffrey. Eso que se va. Y no. Vamos ahí. Javier Guzmán. Muy bien. Con José Zambrano. La mueve con Wilker. Y el defensa que despeja. Y a minuto 83, amigos. Pero así no, amigos. Bueno. Javier Guzmán que la recupera para Wilker. Wilker con Marcelo. Marcelo le va a pegar. Patric, Patric. Marcelo. Ay, no puede ser. Marcelo a punto, a punto estuvo. Pero la última, la última es para nosotros. Para el Royal André FC. Por ahí la movemos con Marcelo. ¿Marcelo le va a pegar? No. Y así se termina esto, amigos. 2 a 1. Hemos ganado en la casa del Real Oviedo. Y pues esto que nos da muchos ánimos. Mucha motivación para seguir con los siguientes partidos, amigos. 63% de posición para nosotros. Y Marcelo con 8.0. Muy bien, Marcelo. 11 para este partido, amigos. Con Wilker y Steven Sanmiguel en la parte de arriba. Marcos. José Zambrano. Israel. Alexis. Josué Aro. Que está, pues. Con la flecha. Está ahí brillante. Me parece que va a mejorar en estas partidas. Así que vamos a ponerlo, ¿no? Seid Mardones. Reemplazando a David. Porque está con la flecha roja. Por aquí Daniel. Cristiano. Y José Erju para este partido. Luego ya veremos a quién más colocar. Y continuamos con esto, amigos. Mirandés contra Royal André FC. Por la jornada 7 de la Liga 1-2-3. Nuevamente jugamos fuera de casa. Y ahora vamos a ver si podremos conseguir otra victoria, amigos. Otra victoria que nos acerque a la primera división. Pero Israel la recupera, amigos. Vamos Marcos. Marcos con José. No puede ser. Vamos ahí. Ahí está. Muy bien. Israel con Steven Sanmiguel. Se sigue. Le trataba de pegar. Pero no. Lo logramos. Cristiano. José Zambrano le va a pegar de afuera. José le pega. Y a punto, amigos. A punto. José Zambrano estuvo ahí. Tuvo su chance, su oportunidad. Bueno, fue en la parte de afuera. Pero es muy peligroso. Un tiro de acá. Vamos ahí. Daniel Simbaña lo ponemos aquí. Uy, uy, uy. A puntito, a puntito estuvo el mirandés de poner el primer tanto, ¿no? Vamos ahí. Le recupera muy bien Israel con Cristiano. Israel. Israel la sube con Steven Sanmiguel. Le va a pegar. Steven le pega. No puede ser el arquero como tapa eso. Wilker la sube. Seis Mardones va a ser el centro para Steven Sanmiguel. Le pega Steven Sanmiguel. Y el primero, no me digas qué. Posición adelantada, amigos. Se pasa por tirar el centro así. Qué bien la movemos por aquí, amigos. Seis Mardones la mueve con Wilker. Wilker la regresa con Seis. Seis se sigue. Y la regresa con Wilker. Y Wilker lo vio aquí en Amarcos. Y Marcos le va a pegar. Y le queda a José Zambrano. Se muerta y le pega. Y el golazo, amigos. El arquero pide. La tirada por otro lado. Y de... Aprovechamos el descuido. Y pues el tremendo golazo, amigos. Ahí portería vacía para el mirandés. Y José Zambrano que hace su primer tanto. Si no estoy mal, su primer tanto en esta Liga Master. El número 13. Había probado también en una anterior ocasión. Y ahora sí. Vamos ahí después de un par de rebotes. Ahí vemos, amigos. El control que tuvo. Ahí muy bien el disparo. Por ahí ya se quedó el arquero. Y pues sencillo para Zambrano, ¿no? Bien, amigos. Ahí con Marcos. Marcos la mueve con Wilker. Wilker la mueve con Steven. Steven la trataba de mover aquí. Ahora sí, amigos. Sí, Steven le queda y le pega. ¿Por qué? Uy, uy. Y le quedó por aquí. A ver, vamos, Marcos. Y le queda Daniel sin baña. Y la sube con Wilker. Y Wilker por arriba. A Steven Sanmiguel. Y no. Pero le queda Wilker. Y Wilker para Steven. Esta es, esta es, esta es. Esta fue, amigos. De Steven. De Steven a la tercera es la vencida. Y pues ahora sí celebran. Celebran de Steven en el número 10. Que ahora sí se hace presente en este partido. Y anota el 2 a 0 para el Roy y el André FC. Minuto 81, amigos. Tenemos esta contra con Wilker. Wilker para Steven. Y Steven a punto de llegar, amigos. Vamos, la ganamos otra vez con Zay. La estábamos ganando, pero al final lograron ganar ellos. Ahora sí con Sasko, pero Cristiano supuestamente que cometió una falta ahí. Ahora tampoco. Y le queda Álvaro. Álvaro para. Uy, la sacamos con toda, amigos. Y por fin la logramos sacar esto. El árbitro y pues nos dejará la última. Es mi pregunta. Nos dejará la última con Steven. Y Steven. Ay, no puede ser. La gran barrida. Y pues esto se termina así, amigos. 2 a 0. Portería invicta para el Roy y el André FC. Y logramos ahora sí, amigos. Subir hasta la posición 5. Estamos avanzando. Una brutalidad. Siguiente partido, amigos. Partido por Copa del Rey. Contra el Athletic Club de Bilbao. Y pues he decidido poner este 11, amigos. Con José. Atrás con Daniel. Lautaro, David y Cristiano. Javier por aquí. Alexis. Marcos. José Zambrano. Steven. Y Astor, ¿no? En la parte de arriba. Vamos ahí, amigos. Un día soleado para jugarnos la Copa del Rey. Vamos ahí. Athletic Club de Bilbao contra Royal André FC. Primero visitando la casa del Athletic Club de Bilbao. Konami Stadium, como siempre, amigos. No puede faltar en estas competencias. Y pues ahí vemos a Duris salir del número 20. Como último, último hombre. Saliendo los dos equipos. Vamos con el uniforme azul, amigos. El uniforme titular. No me digas que se lesionó un jugador. ¿Cuál fue ese jugador? No puede ser. Ahí quedó un jugador tendido. Pero ahora vamos a defender este balón. Ahí está Alexis. Alexis con David. Alexis la mueve arriba con Astor. Moviéndola con Marcos. Marcos con Steven. Steven con José. José con Steven. Y no podemos avanzar más, amigos. Hasta ahí llegamos. Vamos, José. Puede ser. Estamos sufriendo mucho. Muy bien, Javier. Qué bien, Javier. Estuviste ahí. Y la regresa para Javier. Y Javier la mueve por aquí. Con Steven. Y Steven con Astor. Astor sigue. Astor se sigue. La mueve por abajo con Cristiano Núñez. Cristiano retrocede. No, Laporte estuvo muy bien ahí. Astor que lo vio muy bien a David. Y David que le centra para Astor. Le va a pegar a Astor de cabeza. Y pues muy fácil para ir a Isos. Pan comido, pan comido, ¿no? Vamos a ir recuperando. Qué bien. Vamos, Steven. Steven lo vio a Astor. Astor se sigue. Le pega a Astor. Y el primero, sí, contra el Athletic Club de Bilbao. Primero el primero. Y el primero es para Astor, amigos. El gran de estos delanteros. Se juntaron Steven con Astor. Y pues el primero es para el Royal André FC, amigos. Vamos muy bien. Enchufadísimos. Estamos jugando excelentemente, amigos. Vamos ahí. Vemos el gran pase a profundidad. Y pues el disparo, ¿no? De Astor. Nada que decir. Tremendo golazo. Y 1-0 para Royal André. Ahora la tiene Cristiano. No la deja salir. Muy bien. Con Daniel. Y Daniel para José. Y se viene la contra. Vamos, Javier Guzmán. Javier con José. José con Javier. Nuevamente. Nuevamente por aquí con Javier. Vamos. La subimos. No podemos. Ahora sí. La tiene. Muy bien. Y le queda a Marcos. Y Marcos lo vio a Astor. Pero Astor no lo entendió. No le quedó a Raúl García. Que le pega el palo. Nos acaba de salvar el palo, amigos. Y así por fin termina. 1-0, amigos. Nos salvó en esa última jugada el palo. Y al final que se fue. No se fue. Y así estamos ganando, amigos. 1-0. 52% de posesión para nosotros. Defender muy bien el balón. Y la tomó Astor. Y Astor para Steven. Y Steven se sigue. Vamos abajo. Steven abajo. No puede ser que no haya reaccionado rápido. Un par de cambios, amigos. Entra Josué Aro y Marcelo. No salen Steven y Lautaro Paez. Astor. Y Astor la movió con Marcelo. Y Marcelo. Ay. No puede ser. Le pega de aquí. No. Trataba de controlarla. Y no lo logramos, amigos. Vamos. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Daniel. Vamos. Qué buena. Qué buena presión ahí. Y no le digas que quedó a su saeta. Y le quedó a Daniel. Ay. Josué Riu. Nos termina salvando, amigos. Vamos tratándola de recuperar, amigos. Javier por aquí. Le pega de afuera. Y tremenda tapada, amigos. De Josué Riu. La movemos hacia arriba. Pero no, no se nos va el peligro, amigos. Ahí está Aduris, Aduris por aquí. Pero Josué Aro, excelente, amigos. Josué Aro, excelente. Minuto 87, amigos. 88 ya. Esto parece que vamos a ganar por la mínima. Muy buen resultado conseguimos fuera de casa. Vamos ahí. Josué Zambrano. Josué. Qué bien la recuperamos. Y pues así termina, amigos. Luchando, luchando el partido hasta el final. Y pues logramos conseguir una gran victoria fuera de casa. Uno a cero. Último partido del día, amigos. Alineación para esta ocasión, amigos. Con Alexis, con Josué Aro, Jorge Luengo. Por aquí Alexis, Israel, Sasko, Marcos, Marcelo, Steven. Y en laterales tenemos Zahid y Cristiano, ¿no? Partido en casa, amigos. Partido en casa en el Tutos Stadium. Vamos a jugar esta ocasión. Roy Alandré FC contra el Athletic Club de Bilbao. Ganamos en el partido de ida 1-0 como visitantes. Ahora como local esperemos sacar un buen resultado y pasar a la siguiente ronda. Esperemos que podamos controlar. Pues estamos en casa y controlar el partido. Logramos controlarle el partido en casa del Athletic Club de Bilbao. Y esperemos hacer lo propio en nuestro estadio, amigos. Bien, amigos. A ver, aquí Alexis con Steven. Steven para Marcelo. Marcelo se mueve muy bien. Pero el defensa del Athletic que termina cortando el peligro. Vamos, Aro para Israel. Israel con Sasko. Cosas como viéndola de primera con Cristiano. Cristiano con Steven. Steven se sigue. Steven la pasa a Cristiano otra vez. Cristiano. Ahí está. Ah, no puede ser. Tremendo choque que se dieron ahí. Steven con San José. No puede ser. La retrocede para Raúl. Ay, Raúl. No puede ser. Le va a quedar nuevamente. Y ahora sí. No podemos hacer nada, amigos. La traté de sacar. Pero Raúl García estuvo ahí. Retrocede. Muy bien. La tenemos aquí. ¿Con quién? Con Sasko. Sasko se regresa. Se sube Sasko. ¿La tiene? Le va a pegar. No. Le queda saída. Ahora sí le pega. Y no. Vamos, Marcos. La subimos con Cristiano Núñez. Cristiano la trataba de colar por ahí con Sasko. Pero no logramos hacerlo. Y pues a Durif. Bueno, Jorge Luengo era el que interceptaba el balón. No la puede despejar del todo. Le queda. Ahí el centro, amigos. Ahí el centro. No puedo creer. Ahí vamos a ver. No. No le queda ahí. Vamos, Steven. Steven con Marcelo. Por favor, Marcelo. Síguete. Síguete, Marcelo. Síguete. Vamos ahí. Lo vio correr a Zay. Y Zay la va a centrar, amigos. Y la va a centrar para Sasko. Y Sasko le pega. Y él. No puede ser el arquero que la saca. Y no termina esto, amigos. Termina 2 a 0. Vamos, amigos. La recuperamos con Sasko. Sasko con Steven San Miguel. Lo vio a Marcelo. Marcelo le pega de afuera. Ahí no puede ser. Y a dos tapadas del arquero. Y a esos me parece que es. No. Le queda el rebote. No. A punto, amigos. A punto. Ahí estuvo otra vez. Vamos. Y el diluvio que empezó. El diluvio que empezó. Y a minutos 64. Vamos ahí. Israel Marcos. Marcos con Sasko. Sasko arriba. Con Wilker. Ahí Wilker. No te lo creas. Vamos. Zay con Marcos. Marcos con Wilker. Y Wilker se sigue con Steven. Ahí. Y no. Y más eso. Le queda su saeta. Su saeta. Le pega. No puede ser, amigos. Ahí ya grave desconcentración. Al final, pues. No sé. No sé. Ya que decir. En estos minutos. Ya. A punto de terminarse. Nos ha pasado por encima. El Athletic Club de Bilbao. Y no. No hemos logrado. No reaccionar. No hemos logrado. Estar finos. Al momento de definir. El Arkeno nos tapó. Dos buenísimas. Y pues. Al final. Solo nos quedamos con esta. ¿No? Y ahí está. Nada más hacer un gol. ¿No? Y a los últimos minutos. Esto ya está definido. Y pues. Ahí está. Lo siento, amigos. No podemos hacer mayor cosa. Al final. Terminamos con una grave. Y gran derrota. No pensé que iba a ser tanto así. Eh. Ahí está, amigos. El 3 a 0 definitivo. Y pues. Por esta temporada. Ya. Despedirnos de lo que sería. La Copa del Rey. Tuvimos mayor posesión. Menos tiros al arco. Así es, amigos. Estamos en transición. Dice ahí Marcos. Jugador del Royal André F6. Hizo las siguientes declaraciones. Después del partido. Fue una lástima. Pero el equipo sigue en transición. Estaremos más fuertes. En el próximo partido. Pues. Lástima que. La Copa del Rey. Terminó para nosotros. Pero así pues. También nos dará mayores chances. ¿No? De jugarnos la Liga 1-2-3. Tratar de ascender. Una ventaja que tenemos por ahí. Y pues nada, amigos. Eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Para la siguiente. Tenemos la jornada 8. Contra el Royal André. A ver. Royal André. Contra la Almería. Contra la Almería. Luego tendremos jornada 9. Córdoba. Jornada 10. Que es Getafe. Y la jornada 11. Contra el Girona. Esos serán los partidos. Para el siguiente. Para el siguiente video. Para el siguiente capítulo. Así que. Eso fue todo amigos. Si quieres seguir apoyando al Royal André FC. Si quieres seguir viendo. Cómo va progresando su juego. Su fútbol. Y a ver si lograremos ascender a Primera División. No te olvides amigo. De dejar tu like. De suscribirte al canal. Si quieres seguir la serie. Y dejármelo en los comentarios. ¿No? A ver. ¿Qué tal te está pareciendo la serie? ¿Qué debería mejorar? ¿O qué está? Y pues. Eso sería todo. De mi parte me despido. Un saludito a todos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.